Aprovechaba mientras se terminaban de poner los micrófonos para darle la bienvenida. Decía que vamos a unir la celebración de este décimo aniversario de la Fundación Unicaja con otro aniversario muy especial. Hoy es 25 de octubre y no sé si lo saben, pero hoy estamos de aniversario. Yo digo estamos porque al final es esa identificación también del apellido Picasso con todo un movimiento y con una ciudad. ¿Por qué Picasso es Picasso? Es el título de la charla, del encuentro que vamos a tener la ocasión de disfrutar a continuación y para el que contamos con grandes personalidades, grandes estudiosos también y grandes conocedores de la figura de Picasso. Decía que hoy es el 143 aniversario del nacimiento del pintor malagueño y por eso se han unido y como no, pues Fundación Unicaja tenía que unirse y tenía que celebrar también de alguna manera con este encuentro esta efeméride. Eugenio Carmona es catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, director de la Catedra Picasso de la Fundación Málaga, investigador principal también del Museo Picasso Málaga y académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de Santelmo. Ahí es nada, Eugenio. En la actualidad es presidenta además también de la Comisión Andaluza de Museos, vocal del Consejo Andaluz del Patrimonio Histórico, asesor de la colección de arte contemporáneo depositada en el Museo Patio Herreriano de Valladolid. Además también es asesor científico del Tenerife Espacio de las Artes, del Instituto Óscar Domínguez, del Museo Casa Natal de Picasso, como no en Málaga, de cuya aula Picasso fue director, verde Eugenio, y es miembro del Comité de Programación del Museo Picasso Málaga. O sea que obviamente entendemos que Eugenio, pues de Picasso y de su obra, pues sí que hoy nos va a ilustrar y bastante fundador y primer director también del Máster en Desarrollo Sociales de la Cultura Artística de la Universidad de Málaga. Ha dirigido varias, más de una decena de tesis doctorales y también ha sido investigador en diferentes proyectos de financiación europea que están dedicados al cubismo, tan importante además también en la carrera pictórica de Picasso en su obra, y las narrativas e identidades del arte moderno. En el terreno de la museología, Eugenio, también Eugenio Carmona, ha sido fundador, patrono y miembro del Comité Ejecutivo del Museo Picasso Málaga y miembro de la Comisión Andalusa de Bienes Culturales en diferentes etapas. También miembro del Real Patronato y miembro del Comité Ejecutivo del Museo Nacional, Centro de Arte Reina Sofía, además también de asesor, conferenciante, docente también. Pero me voy a ir de lo último, en el año 2023, como ya saben, se celebró el año Picasso entre España y Francia con motivo del 50 aniversario del fallecimiento de Pablo Picasso. Y además, en este contexto, Eugenio Carmona fue el comisario de la exposición Picasso 1906, la gran transformación que se realizó en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en colaboración con el Museo Picasso de París. Así que hoy tenemos la suerte, el honor, de poder escuchar lo que nos cuente Eugenio Carmona en conversación con Miguel López Ramiro Forcada. Miguel, bienvenido. Muchas gracias. Es licenciado en Economía, doctor en Filosofía, Estética y Teoría del Arte por la Universidad de Navarra, ha sido en Pamplona, Miguel. Ha sido becario de la Cátedra Félix Huarte, es MBA por el IS y graduado por el Getty Leadership Institute. Ha sido visitante escolar en el Departamento de Artes Visuales de la Universidad de California, en San Diego. Editor de la Antología de Textos de Mar Rosco, publicado con Flammarion y Yale University Press. Profesional del mundo de los museos, conoce bien además el día a día y el funcionamiento de los museos. Ha sido subdirector curatorial del Museo Guggenheim de Bilbao, director y fundador del Museo Universidad de Navarra. Y desde este año, desde 2024, ¿desde qué mes, Miguel? Enero. Desde enero, desde el comienzo de año, pues tenemos la suerte de que sea el director artístico del Museo Picasso Málaga. O sea que conversación apasionante entre Eugenio y Miguel. Y me voy aquí hacia Belén porque no menos apasionante es quien va a moderar esta charla. Bienvenida, Belén Torregrosa. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Belén es licenciada en Filología Alemana y tras una década como emprendedora en diferentes proyectos de narrativas en España y Latinoamérica, pues Belén funda La Vivita, que es una consultora que pone en valor a la palabra escrita, creativa y estratégica y lo hace al servicio de proyectos como marcas como Adolfo Domínguez, reconocida por todos, la Fundación Mar, Sanitas o el propio Museo Picasso. Belén además combina su labor docente también con proyectos de impacto natural y esto yo creo que da para otra charla, Belén, que podremos tener porque me encanta, como Interminable, que es una historia para el árbol Agüehuete del Parque del Retiro. Esto daría para otra charla, pero hoy nos centramos en la figura de Picasso. ¿Por qué Picasso es Picasso? Belén, te dejo con Eugenio, con Miguel. Yo creo que podemos darles un aplauso, ¿verdad? Porque tenemos una charla pasionante esta tarde. Gracias a los tres. Gracias a ti. Y les dejo con ellos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Hola a todo el mundo. A abordar en una hora con dos grandes una pregunta de por qué Picasso es Picasso es interminable. Por suerte existe YouTube y lo que hoy vamos a tratar aquí es de adentrarnos desde esta conversación tan curiosa e interesante que queremos propiciar en la figura de Picasso y tratar de comprender por qué Picasso es Picasso. Y esto en un día que es de celebración. Antes hablábamos, tal día como hoy hace exactamente 124 años. 143. 143, confundí las cifras. Nacía Picasso en la ciudad de Málaga. La fundación está de décimo aniversario. El propio museo celebra también. Es la próxima semana, ¿verdad? Este domingo el 21 aniversario. Y no sabemos si alguien en el público cumple años hoy, pero sería un buen día también para celebrar. Ah, bueno. Y bueno, queremos abordar esta pregunta desde una conversación que trata de, por un lado, el conocimiento de alguien que ha dedicado tanto amor y tanto tiempo, entendemos, a comprender la figura de Picasso y su obra y su alcance, pero también desde esta figura curatorial, el valor de los museos en una ciudad y también el legado artístico de una persona como un artista, como el propio Picasso. Y como nos parecía importante ser fieles con el tiempo, queremos hacer un viaje que también pasa por las imágenes. Hemos preparado una serie de contenidos sobre la obra de Picasso que van a guiar una conversación que tiene como parada ocho palabras. Y quizá empezamos un poco por nuestra primera palabra, ¿no? Es hermoso que la palabra originalidad viene de origen y antes contabas que los pollos Picasso, en la tienda de pollos, quizá nos podrías empezar contando esa historia. A mí me encantaría. Bueno, era una anécdota, ¿eh? Era algo en privado casi. Pero bueno, lo haremos público. No, yo recuerdo que cuando yo era pequeño, pues en la casa natal de Picasso lo que había era un puesto de pollos asados. Entonces, bueno, y claro, yo recuerdo que estaba un día cenando con unos amigos en Madrid y uno de ellos era el bibliotecario de Reina Sofía, Miguel Vallín Clán, nieto del famoso escritor. Y siempre esperaba un momento. Cuando tú eras pequeño, ¿qué fecha es? Porque, claro, estamos diciendo que parece que había en casa del Picasso una tienda de pollos asados y parece que estamos hablando de la posguerra. Pues estamos hablando de finales de los años 70, incluso de principios de los 80. Es decir, es una época relativamente reciente. Yo a veces esto, esta anécdota he dejado de contarlas porque mis amigos psicoanalistas me han recomendado que no la aguente más. Pero que, porque eso de boca en la infancia, Picasso, los pollos fritos, los tal, pues no tenía, ¿no? En fin. Pero bueno, claro, yo lo digo, para entonces los Beatles se habían disuelto. O sea, ¿no? El cambio que hemos vivido en esta ciudad y en todo el país, en Andalucía, es tan enorme que no nos damos cuenta en los últimos 40 años, ¿no? Pero es enormísimo. Es decir, en finales de los años 70 en España era todavía posguerra. Y Picasso no existía. Y ahora pues fíjate cómo estamos. Curiosamente, Belén, me recuerdo una cosa que me ha pasado esta mañana dentro de una entrevista por el motivo del 21 aniversario del museo. He tenido varias entrevistas con la radio y con la tele. Y un periodista me ha dicho que precisamente él, una persona más o menos de mi edad, que en su generación no se explicaba Picasso en la escuela. Picasso pertenecía a un mundo incluso un tanto misterioso y no se mencionaba, ¿no? Como que Picasso no hubiera pertenecido a Málaga. Entonces, ahora cuando escucho la anécdota que no conocía, me parece que me ha recordado eso. Sí. Yo cuando yo empecé a dar clases y empecé a dar clases de Picasso, el alumnado era un poquito refractario. Y ahora es todo lo contrario. El alumnado va por delante de lo que tú puedas decir, ¿no? Incluso parte de lo que queríamos abordar en esta idea de la originalidad es asociamos mucho los artistas con el talento individual y en realidad cuántas personas en su entorno también fueron importantes y necesarias para que ese talento floreciera, ¿verdad? Queremos detenernos quizá un poco en ese talento que tenía y como lo veis, pero también en todo ese ecosistema, incluidas figuras como Gertrude Stein en París y otros de verdad artistas que son fundamentales en el florecimiento de un talento, aunque sea un talento genial. Pero estás poniendo la foto. En Picasso es fundamental la figura paterna, ¿no? En muchos sentidos. Y aunque él la encubriera y él no quisiera, ¿no? Llegó a decir en un momento en mis obras, todo personaje barbado es mi padre, ¿no? Al final de su vida lo reconoció, pero la figura paterna hizo de Picasso un virtuoso y le transmitió, pues, un sentido cultural profundo. Era un hombre culto, elegante, alto, guapo. Picasso era su madre, más bajito, ¿no? La madre de Picasso era perchelera. El padre de Picasso, Perchel, es un barrio popular donde nació el flamenco, ¿no? El padre era de una familia de clase media. Un hermano del padre de Picasso era director de la compañía de ferrocarriles, al que le puso por nombre Andalucía, los ferrocarriles andaluces, ¿no? Otro familiar era médico importante en la ciudad. Picasso elaboró una imagen de sí mismo como un salvaje, ¿no? Como alguien que venía de un mundo primario y tal, pero no era verdad. Su familia paterna era una familia de clase media acomodada, que pertenecía a la élite de la ciudad y muy culta, ¿no? Y entre las cosas que le transmitieron a Picasso, y este tema, pues, hoy entra en otra perspectiva, pero el padre era un experto tagurino considerable, ¿no? Y eso marcó mucho la manera de ser de Picasso. Es interesante que utilices la palabra originalidad y origen, y estás renaciendo a esas dos palabras, porque asociamos habitualmente a Picasso con la gran originalidad, pero dónde está el origen y ese contexto, ese relato familiar, el contexto de las tías de Picasso, que también en algún momento hemos hablado, el contexto de la ciudad, el folclore español con el que vivió, las tradiciones con las que convivía, y es cierto que hay un origen en esa originalidad. Y el contexto, yo te lo he leído alguna vez, la lengua materna de Picasso es Málaga. Sí, sobre eso yo creo que sí, que el padre de Picasso era también un experto en mitología, ¿no? Pero la madre de Picasso era una experta en flamenco, o sea, que había vivido en ese barrio, y este contraste de dos familias, ¿no? La emigración de Picasso, la familia de Picasso del Perchel a la Plaza de la Merced, es muy significativa, porque en la Plaza de la Merced, Picasso, yo siempre se lo digo, a mí ya me estoy metiendo en política, siempre me equivoco y me meto en política, se lo digo a los directores de la casa natal, que habría que reconstruir qué veía Picasso cuando miraba por la ventana de la casa natal, ¿no? Y que el visitante cuando entre a la casa natal vea reconstruido lo que veía Picasso, no lo que hay ahora. Entonces veía que hay Picasso un convento, dos conventos, tres conventos, cuatro conventos, una iglesia. Y en mitad de la plaza, el monumento a Torrijos, es decir, el héroe de la revolución liberal española. Ese mundo, ¿no?, de valores contrastados, y el padre de Picasso se fue a vivir a la Plaza de la Merced, porque era un hombre moderno. Muchas veces María Morente, que es compañera nuestra en el museo, nos ha recordado que cuando el padre de Picasso fundó el Museo de Málaga, no quiso pintura religiosa de la desamortización. Quería hacer un museo de arte contemporáneo. Sí, y esas compañías y también todos esos iguales que hacen falta para que el arte florezca, igual hablamos a veces poco de ello, ¿verdad? Yo alguna vez te he oído decir de Isaac Dinesen, ¿no?, que un artista nunca es pobre, pero quizás sobre todo un artista es rico en influencias, ¿cierto? Yo lo veo así. Hemos hablado muchas veces de Isaac Dinesen y el festín de Babette, ¿no?, como termina la película este fabuloso cuento, relato sobre Babette, diciendo que un artista nunca es pobre, porque tiene esa riqueza quizás de referencias, de cuestiones cruzadas, sentimientos, situaciones que convierten artefacto, en relato, ya sea un cuento, ya sea una pieza musical, ya sea una pintura, una cerámica, una obra de teatro. Y yo creo que quizás de esa situación de origen, un origen tan rico como es la ciudad de Málaga, el contexto andaluz, el folclore, toda la transfiguración que realiza Picasso desde su salida hacia Francia, hacia el mundo de la vanguardia parisino, encontrarse con todas estas figuras y revisitar la centralidad de ese alma malagueña y andaluza. Me parece que es muy interesante, ¿no?, pensar de el artista como alguien que nunca llega a ser pobre, tiene esa riqueza de referencias, que es capaz de convertir en objetos o en situaciones. Y que va en busca también de ese espacio, porque no creéis que, por otro lado, él era consciente, ¿no?, de esas vanguardias que están en París, y entonces es esa pulsión también de él ir más allá y allí donde está pasando lo que el artista siente que puede tener respuestas para sus preguntas, ¿cierto? Sí, el viaje a París era obligatorio para todo artista que quisiera hacer algo. Picasso por un momento pensó en irse a Múnich, que también tenía como en mente ese cambio y, sin embargo, eligió París. Pero, claro, él es que supo recorrer... A mí hay un fenómeno de Picasso que me encanta y en el proyecto de 1906 se ve muy claramente. Él es un nómada, incluso es un migrante. Él mantiene su vinculación con Málaga, la lengua materna, el tal, ¿no? Pero luego él se catalaniza y luego él se aparicina. Y en París vive con los de las vanguardias y sus marchantes son alemanes y sus mejores amigos norteamericanos. Sus primeros coleccionistas, norteamericanos y rusos. Entonces, él va recorriendo culturas y recorriendo gente de una manera fulgurante. Claro, y eso le dio una visión del mundo enormemente compleja. Imagínate esta señora que ha tenido en pantalla, Gertrude Stein, lo que era. Y él, sin embargo, pues... A él resultaba muy extraña a Gertrude porque Gertrude era una mujer que manejaba sus propios negocios. Y eso lo cuenta Picasso en un momento determinado, ¿no? Esa es la primera mujer que he conocido que maneja su dinero. Y era lesbiana, vivía con la Lisbeth Víctor Glass y eso a Picasso le encantaba. Que esta es otra manera también de ver a Picasso, ¿no? Pues el reconocimiento que hace de este mundo. Él era de una manera... Es interesante pensar que los artistas pueden ser nómadas, que transitan, que van a los lugares donde hay conocimiento, que intentan relacionarse. Y eso nos lleva también a una visión de los artistas como gente que tiene que crear un personaje y unas relaciones. Es interesante también pensar eso. No se quedan en el lugar cerrado, sino que intentan expandirse y buscar posibilidades, ¿no? Y él lo vio casi como algo inexorable ir a París. Algunas de las palabras que hemos escogido para tratar de responder a la pregunta por qué Picasso es Picasso no son banales, ¿no? Y quizá la segunda tiene que ver con la idea de permanencia. Hay algo de movimiento en la permanencia porque parece difícil también que si tomas el legado de un artista de manera estática y lo congelas, ¿no? Y dices, bueno, y aquí estaba esto y ahora lo voy a poner aquí y que permanezca, ¿no? Que nadie lo toque. Cuando piensas que realmente la vida es dinámica y pasan cosas que pasan, te haces la pregunta, ¿no? De cómo hacerle permanecer y cómo de alguna manera en todo este proceso hay algunas personas que juegan un papel fundamental vinculadas con la ciudad y quizá también con los orígenes del museo, ¿cierto? Así es. Aquí vemos a Cristi Luis Picasso, una foto antigua de ella, una persona que es clave en la génesis de este museo. Lo conoce muy bien Eugenio y nos podrá contar además anécdotas sobre sus primeros encuentros con Cristín. Cristín y Bernard Ruiz Picasso deciden donar una extensa colección para crear un espacio que reconozca esa situación de Picasso como alguien oriundo de esta tierra y reconocer ese trazo, ¿no? Algo imaginario que siempre Picasso imaginó. Pensar que Málaga podía recoger ese testimonio de un legado y es a través de su nuera, Cristín Ruiz Picasso, como se materializa, ¿no? Creo que es una grandísima aventura. Ahora celebramos 21 aniversario. Es mi primer aniversario como director artístico, pero es una alegría ver que una persona así fue capaz de envisionar un museo, que fuera capaz de conservar el legado y también poder generar actividades educativas, exposiciones temporales. Hoy con su hijo Bernard hemos recorrido después del Consejo Ejecutivo una de las salas temporales donde estaban unos niños, como anunciaban lluvia, hemos metido a los niños en una sala temporal para hacer unas estructuras volátiles con el colectivo Basorama y Bernard estaba tomando vídeos, ¿no? Yo creo que él soñando lo que quizás Cristín pudo pensar que podía ser este museo. Pero yo creo que, Eugenio, muchas veces nos has contado las anécdotas de encontrarte por primera vez con Cristín, de ver y presenciar ese relato de esa aventura personal de Cristín de querer generar algo en Málaga. Sí, sobre todo el enorme compromiso de Cristín con la memoria de Picasso, ¿no? Ella conocía muy bien toda su historia, ella sabía a la perfección que Picasso había tenido una primera frustración, que es que en el año 36 se iba a hacer en Málaga una gran exposición Picasso. La iba a hacer el grupo Adlan, esto se ha estudiado mucho, ¿no? Marister Cruces y otros investigadores, lo han investigado muy bien. Y la iba a hacer el grupo Adlan y entonces estalló la guerra civil y la obra con Pedro Bení. Y Picasso se quedó siempre con esa frustración. Entonces, luego, Picasso recibió muchas llamadas del régimen de Franco para intentar. Yo siempre he pensado, esto se está grabando, ¿no? Porque a ver lo que digo, ¿no? Si luego no tengo pruebas, pues es que... Bueno, hay una carta famosa de Carrero Blanco a Franco, pidiéndole a Franco que por qué no organizan algo para que regresara Guernica. Eso está publicado, esto no hay y tal. Y Franco diciendo que sí, pero Picasso dijo que no. Entonces, cuando Picasso... Era la CIA la que movía todos estos hilos, ¿eh? Porque hacía una promoción, la idea de que en los países donde había arte moderno no había democracia y es algo que por el mundo se prodigó, ¿no? Y, bueno, Picasso dijo que no, pero claro, cuando Picasso recibió la carta de Temburi diciendo que quería obra suya para las salas del nuevo museo, pues, pervergadito, dijo que este es el momento. Cuando recibió la visita del grupo que fue a verlo, que todo esto se pierde luego en la anécdota, pero claro, todo esto despertó en él como un sentimiento que estaba profundamente tapado, cubierto, ¿no? y Cristín fue testigo de eso, ¿no? Y de cómo quería que esa posibilidad existiese y cumplió su palabra. Hay alguna imagen que realmente es preciosa la que has puesto anterior del museo visto desde la Alcazaba. Yo creo que es fenomenal pensar que... Sí, esto lo digo porque, fíjate, perdona, no quiero robar el tiempo porque, claro, Cristín cuando vino por primera vez fue rechazada y he contado antes lo de la anécdota de estos políticos que gobernaban en España en otra época porque era... quizás las autoridades del régimen en Málaga eran más papistas que el Papa, ¿no? para no decir más franquistas que Franco, ¿no? porque opusieron una resistencia a Cristín y a su proyecto que en Barcelona, pues, por si oles no logró que nos hubiera, ¿no? o en Madrid y en algunos otros sitios, ¿no? y esto fue duro, ¿no? pensar que en Málaga se lleva como más atrás, ¿no? de lo que en otros lugares una cierta apertura podía facilitar. Pero es fantástico verlo, ¿no? Después de 21 años ver la arquitectura el significado que tiene este edificio en el Palacio de Buenavista la ampliación hacia la Alcazaba el espacio que se genera también con las exposiciones temporales los talleres creo que es fantástico que en el año 2003 inaugurara este edificio también es verdad que era un momento fundamental en las artes en España ¿no? La Buenavista había inaugurado en 97 o sea, que era un momento de frenesies y de construcción de muchos museos muchos de ellos que no han perdurado en el tiempo como han perdurado este a mí cuando me lo preguntan es verdad que es un museo que aguanta muy bien el relato ¿no? de lo contemporáneo a mí me parece que funciona después de 21 años Yo sinceramente pienso que aguanta muy bien por Bernard Picasso o sea, que realmente eso quizás la no sé los franceses dicen Je ne veux pas sierrer le but ¿no? o sea, no quiero hacerte la pelota se diría en castellano ¿no? pero que yo creo que el empeño que tiene Bernard Picasso en que el museo siga es impresionante ¿eh? Sí y también la pregunta que quizá motiva las distintas retrospectivas y actividades de que eso es hermoso ¿no? pensar para que algo permanezca hay que ponerlo en movimiento ¿no? hay que huir de lo estático y atreverse a mirarlo desde lugares tal vez como inesperados ¿no? y puntos de vista actividades y otras cuestiones que también requieren me pregunto de un pensamiento creativo para pensar ¿cómo hacemos que esto conecte con la sociedad actual o con el mundo de hoy? ¿no? Sí estaba recordando una frase de Christine también en el catálogo inaugural de la colección si está a la altura de la talla de Picasso del museo ella misma se lo preguntaba en un ejercicio casi como alegórico de si había cumplido el sueño que quizás tuvo Picasso de poder tener un espacio aquí ella por las conversaciones que tenía que pudo tener con Picasso creo que es interesante lo que está diciendo Eugenio también en el sentido de que la permanencia de ese legado donado por Christine y Bernard está actualizada constantemente hoy mismo hemos estado con Bernard ayer estuvimos reunidos con Bernard en sesión de consejo y de comité de arte y creo que es cierto que esa permanencia de ese legado está actualizada por el interés personal familiar de que esto funcione y creo que eso es algo que tenemos que sentirnos afortunados porque yo siendo nuevo aquí llevo escasos diez meses pero tener la la posibilidad de estar en contacto con la familia Picasso que estén involucrados por esa aventura personal de lo que supone recuperar la ciudad y el protagonismo de Málaga dentro del relato picasiano en el contexto de una red de museos internacionales me parece que es que es algo que es una maravilla hay una palabra que sigue con una cita literal de Eugenio que dice así Picasso supo sobrevivir supo sobrevivirse supo permanecer pero permanecer no como el convidado de piedra en el banquete ajeno Picasso ha sabido permanecer como protagonista como referencia y si Picasso ha sabido permanecer es porque supo no solo inventar sino también transformarse si a Picasso le aplicáramos las leyes de la termodinámica o las de la teoría de la comunicación diríamos que ha sabido siempre cuando la carga entrópica de sus propuestas estaba a punto de agotarse una nueva capacidad de comunicación y significado es hermosísimo ese pensamiento eso lo has escrito madre mía ¿estás segura? no lo has escrito tu oficina tú no escribes para Adolfo Domínguez para no sé qué lo has escrito tú y nosotros realmente hacemos bueno hay momentos que uno se viene arriba delante del ordenador o sea que hacemos una escucha atenta y pensamientos tan poéticos quizás son importantes para entender por qué Picasso es Picasso esta idea de sobrevivirse si yo pienso que si Picasso me hubiese conocido yo le habría caído muy mal porque yo soy muy intelectual y muy pesado y eso a él no le habría gustado mucho bueno que también le gustaba Polineli le gustaba más Jacob y toda esta gente claro cuando uno estudia Picasso la clase de sobre Picasso lo que se queda uno fascinado es como el tipo sube efectivamente sobrevivir François Gillot en el libro contra Picasso para cargárselo definitivamente se titula sobrevivir a Picasso y de ahí viene también la idea y es que claro tú fíjate mira en el año 12 Picasso coge un trozo de tela más o menos de hule que imitaba una silla de rejilla y lo pega en un lienzo e inventa el collage dos años más tarde dos años nada más pinta el primer cuadro neoclásico de la historia del arte moderno que es como la cosa de tiempo incluso artistas distintos no tuvieran nada que ver uno con el otro una vez y me voy a poner un poquito pedante porque eso me sale muy bien tuve que estar por unas razones familiares en Nueva York y había dos exposiciones una en el MoMA de guitarras hechas con desechos de Picasso las famosas guitarras y otra en la galería Gagosian de retrato de Marite de Esmalte eran dos artistas distintos uno del año 12 otro del año 30 y así fue cambiando y cambiando y cambiando y cambiando como ningún otro artista acazal pero ni todo es cierto que con la cantidad de registros que realizó sí que mantuvo y en la exposición en el que el fichero del museo se ve cómo hay una unidad en la obra o sea que hay todos estos registros distintos materiales distintas formas de entender las posibilidades del trazo de los materiales el empleo las referencias a Poliner a la poesía al colás a la cerámica al mundo de la gráfica sí que es verdad que hay una unidad o sea reconoces el estilo reconoces esa impronta picasiana que ha quedado ahí para siempre o sea que es curioso que hay una unidad y la exposición se ve esas unidades son también son son también iconográficas por ejemplo una por decir algo que quede así como disruptivo y que el público se entretenga algo que mantiene la unidad de Picasso a lo largo de su obra es su referencia al arte religioso a que no lo pensábamos a que el público no lo piensa de esta manera pues se mantiene topalo más al arco nuestra compañía del museo es una experta en este tema pero también las referencias al Mediterráneo o como siempre al deseo el deseo como gran motor de la vida bueno mira de hecho fíjate ahí estás estaba bien preparado esto no estaba preparado pero es que hay algo en esa pasión por crear que es incontenible y que tiene que ver de verdad con la pulsión del artista que tiene un deseo infinito casi no interminable nos ha gustado mucho y queríamos compartir bueno a mí personalmente me parece siempre tan interesante este este deseo creativo que al final se puede canalizar en distintos formatos y que al final habla de la necesidad de crear ¿no? Es interesante ver estas imágenes a mí me sorprende muchísimo ver todo este relato de Picasso trabajando yo creo que al final llegas a entender Rosco dijo un momento dado en su vida que llegabas a entender a un artista cuando le veías mover sus propios lienzos meternos a través de estas fotografías Picasso es de los grandes artistas o quizás de los artistas más retratados en acción no tenía ningún pudor a la hora de ser retratado dibujando o generando escultura o contemplando sus propias obras y esto que hablábamos antes de quizás que el artista nunca es pobre de Isaac Dinesen aquí también se ve esa abundancia de recursos me encanta ver y pensar Michael Fitzgerald lo dijo también el otro día en la conferencia en la conversación con Pablo Malarco como dentro de esas fotos de estudio que aparentemente hay cierto desorden hay una curaduría hay un mundo de referencias de Toulouse-Lautrec por ejemplo decía el otro día Michael Fitzgerald en una foto y son referencias el mundo de Picasso y esa identidad trasladada al estudio y esa acumulación y esa abundancia de referencias me fascina verlas bueno y eso también un deseo vinculado a la vida si Picasso entendía el deseo como pulsión de vida también tenía un componente fuerte de pulsión de muerte muchas obras de Picasso son muy duras de poder seguir y son a veces ninguna componente dramática pero la pulsión de vida la tenía dentro de esta pulsión de vida está la sexualidad que eso es algo que bueno siempre el paso del tiempo mientras interpreta las cosas y las generaciones y las ideologías van cambiando y van reinterpretando pero no se entienden que el deseo entendido como pulsión sexual en que caso forma parte de la pulsión de vida en general y por eso su gran amor a algunas personas a su tránsito por determinadas personas con las que llevar una vida íntima intensa y todo eso y esto sonía que era un gran trabajador más de 4.000 obras se calculan no sé como a mí me gusta decir algo que puede parecer como un no sé que quiero hacer como un titular pero es que no se dice se dice Picasso es andaluz porque era supersticioso Picasso es andaluz porque era celoso Picasso era andaluz porque le gustaba mucho bailar Picasso era andaluz porque era un gran trabajador porque trabajaba incansablemente porque es el artista con mayor producción en la historia del arte de todos los tiempos entonces claro alguien que está trabajando todos los días las 24 horas del día festivos sábados domingos y que no se cansa de hacerlo y que quiere más y que pues el deseo vital le sube y le recorre y además que bonito conectar eso con también la idea de libertad creativa y detenernos por un instante en el encargo que realmente nace del compromiso en este caso político esta obra tan conocida por todas y todos es la primera vez que Picasso recibe un encargo y él no está acostumbrado a trabajar por encargo y de hecho cómo se resiste al principio y hablemos un poco de esta obra y de lo que significa también como como compromiso como un artista y la vida de su tiempo y como al final el espíritu de un tiempo también influye en la vida de un artista que además vivió dos guerras mundiales o sea una guerra fría en fin de historia y fue bien a nivel de dosis Si quieres comienzas No, hombre, igual si quieres hablar tú No, me parece interesante pensar que los artistas responden a las circunstancias yo creo que es fantástico que hayas vinculado la obra con el compromiso también el compromiso social el compromiso ético creo que es un artista que manifestó y respondió a las realidades de lo que le rodeaban que fue comprometido en ese sentido y creo que es fantástico poder verlo así Guernica me lo preguntaba también una periodista si algún día una pregunta de tipo periodístico si algún día podríamos tener Guernica en Málaga cosa que es realmente imposible Guernica está donde tiene que estar que es en el Reina Sofía pero es una de las obras que más han viajado en la historia reciente porque durante el tiempo que pasa en Estados Unidos la obra viajó constantemente como un manifiesto político y tiene que ver con lo que has dicho también antes que los artistas o determinadas facciones políticas utilizaron las artes contemporáneas como signo de libertad y es una especie de guerra fría y Guernica se empleó como un manifiesto político que bueno yo creo que me interesa esa capacidad que tuvo el cuadro de viajar pero luego creo que también abordaremos como quizás el cuadro también ese tránsito por Estados Unidos pudo afectar a toda una generación de artistas norteamericanos que lo vieron directamente y creo que ahí pasó algo que tiene que ver con Rosco y compañía y esa es otra de las razones por las que Picasso es Picasso porque los artistas americanos lo tomaron como modelo para hacer un arte muy distinto porque era abstracto pero en el que Picasso era la referencia lo convirtieron en el gran mito en el caso de Picasso y la política es un caso complejo porque como Picasso va cambiando de personalidad nunca es el mismo tal vamos a ver aquí ya y en Málaga han venido personas a hablar de esto y tal hay documentación es decir no es una idea que tengamos porque ahí se ha descubierto recientemente o no tan recientemente o se han reeditado las fichas policiales de la policía francesa y Picasso recién llegado a París está fichado por la policía como anarquista y él tenía una gran relación con el movimiento libertario en cuando llega a París pero luego eso se le olvida y pasa y él estalla la primera guerra mundial y él no se implica en nada sus compañeros van a la guerra a morir a Poliner Braque sufre una herida que le impide ya luego pintar como antes y él se ponía los uniformes como en un juego pero nada se casa con una señora magnífica rusa hija de un general ruso zarista en plena revolución rusa él nada pero sin embargo hay algo que con la llegada de la red de la república él despierta en él porque está en sus orígenes de nuevo Picasso era en el fondo un regeneracionista y el origen del regeneracionismo está en Málaga está en Ronda no lo digo por Emilia Garrido sino porque es verdad que la familia Giner o José Moreno Villa que vivía exactamente por aquí o Alberto Jiménez Frao que también vivían por aquí fueron los fundadores del institucionismo del regeneracionismo en España y eso es algo que está muy vinculado a sus orígenes entonces cuando llega a la república en él se despierta esa idea de que por fin España va a cambiar y va a ser distinta y cuando hay la sublevación militar él ve que esa sublevación militar va a abortar de nuevo esa posibilidad entonces milita políticamente de nuevo con un sentido muy distinto que en el de su juventud y eso le lleva a esto pero en él todo es el motivo nada es ideológicamente trenzado él no sabía qué hacer con Guernica es lo que tú dices no había recibido un encargo ¿cómo hago yo este encargo? hizo unos bocetos que no convencian a nadie entonces fue a la manifestación del primero de mayo en París que fue multitudinaria en el 37 entonces al volver al estudio empieza a dibujar ¿qué? un toro y un caballo porque para él ese encuentro entre el toro y el caballo significaba precisamente esa confrontación entre los dos mundos irreconciliables ¿no? entonces fíjate cómo evoca para hacer Guernica el tal y lo que es sorprendente es que es una pintura en Sudáfrica a mí me gusta decir Sudáfrica pero bueno en Sudáfrica como se dicen en los informativos de las televisiones en Sudáfrica pintar Guernica y va a venir William Kentridge al Museo Picasso traído por Miguel en un gran acierto y William Kentridge es una especialista en Guernica tiene Guernica en su casa ¿no? y muchas asociaciones de gente de colectivos culturales en Sudáfrica incluso en la época de la Parheid cuando se reunían se reunían a pintar Guernica o a hacer objetos con Guernica ¿no? entonces creo que es una obra que ha tenido un... y que ha trascendido y conectado también estos mundos ¿no? de los que queremos hablar ahora un poco también del concepto de interculturalidad y bueno al comienzo en esta presentación que creo que nos ha despertado la admiración de todo el público por vuestro saber ¿no? tú hablabas en concreto de tu relación con Rotko y las investigaciones pero hablanos un poco ¿no? de esta interculturalidad y de lo que también supone la conexión con el resto del mundo para la obra de Picasso y el propio Picasso Sí, es un ejemplo más ¿no? esa capacidad de Picasso de ser Picasso y lo acaba de decir Eugenio y me ha encantado escucharle ¿no? cómo llega esta pieza esta pieza en Estados Unidos es capaz de afectar a toda una generación lo que sucede desde mi perspectiva a diferencia de los surrealistas en el exilio que están en Nueva York conviviendo con toda esta generación de jóvenes y no tan jóvenes pintores como vemos aquí Roscoe en el lado más de la derecha con bigote pero ahí están Barnett Newman Clayford Steele y muchos otros de los irascibles ¿no? los irascibles como se llamó a este grupo de los pintores subversivos americanos que realmente vieron en la pintura surrealista francesa algo demasiado onírico para ellos y sin embargo en Picasso encontraron rastros de mito de lo que has dicho tú de neclasicismo de arraigo sobre cuestiones universales y a Picasso lo encontraron yo creo como un referente por el manifiesto político que significaba por su compromiso quizás por ese carácter español y transfigurador y pudieron ver en MoMA estas piezas desde las señoritas de Amignón y otras que están en la colección de MoMA y por supuesto Guernica hasta que volvió a España cuando vuelve la democracia creo que esa referencia de cómo Picasso es capaz de afectar a la generación es una generación que me ha tocado estudiar Rosco y es impresionante ver cómo afecta esa generación y llegando a otras generaciones es un ejemplo más de la capacidad de generar un impacto tan fuerte Rosco tiene una frase conocida no hablaba muy bien de muchos artistas hablaba sobre todo de Wagner y de Mozart o de Kierkegaard pero de Picasso sí que dice que después de Picasso el mundo nunca volvería a ser igual es una manera de decir el nombre de la conferencia que has dado porque Picasso es Picasso el mundo yo creo se transforma delante de Picasso es que yo creo que la interculturalidad en Picasso es lo que le hace seguir siendo contemporáneo Picasso ha podido ser Picasso por muchas razones primero porque hizo que el sistema pictórico del Renacimiento tuviera una alternativa luego porque inventó el collage luego porque tenía siempre los maestros antiguos dentro pero en realidad hoy en día en nuestra fecha que vivimos en una sociedad que éramos o no intercultural siempre me preguntan por mis alumnos en la universidad desde que Emilia fue mi alumna a hoy el cambio es total mis alumnos son costasoleños muchos torremolineros y no son tanto malagueños en el estricto sentido del término y son tienen padres familiares y orígenes diversísimos esto quien es profesor de enseñanza media ya lo sabe desde hace mucho tiempo la universidad está empezando a llegar y entonces la interculturalidad va a ser difícil en una sociedad como la nuestra con rasgos culturales tan marcados tan arraigados compartir culturas con otros pero es a lo que va nuestro tiempo y Picasso es que supo mirar al arte del pasado al arte ibérico pero también al arte africano pero también al arte islámico y todo ello lo asumía en registros muy respetuosos con aquello con lo que trabajaba hay quien opina que no pero yo creo que las pruebas en el museo está el arte mediterráneo antiguo y entonces claro pues le encantaba el arte de los nativos norteamericanos incluso llegó a veces a tener cosas y entonces claro eso también a los expresionistas abstractos a los pintores americanos les interesó que es que Picasso de pronto daba esa referencia que también ellos tenían y entonces pues la interculturalidad es el rasgo que hace que hoy cualquier persona de cualquier parte del mundo que va al Museo Picasso Málaga y vea Picasso encuentre un rasgo que de pronto le remite a su propia cultura sí ese salto que también parece que estáis tratando de dar ahora en el museo con este deseo del diálogo tenemos en imágenes quizá una fotografía que nos puedes describir también lo que ha supuesto esa exposición toda esa maravilla en realidad Joel Meyerovich fotografiado por el país la revista Icon y me encanta pensar en que bueno las palabras que estaba diciendo ahora Eugenio me hacen repensar muchas cosas que la capacidad que tiene alguien como Picasso de transformar las cosas ha habido esta exposición en el Museo Picasso París hace muy poco Iconofagia vemos a un artista que es capaz de enguir los significados de otras culturas apropiárselos de la mejor manera posible además con mucho respeto porque yo creo que es un artista que respetó toda la interculturalidad y yo creo que es pionero en eso capaz de reaprender reasignar significados desde cosas de otros y creo que es un grandísimo ejemplo de cómo tejer algo intercultural yo creo que es fascinante y pensando ahora en Joel Mejorovic en cómo los artistas que están siendo invitados por el museo a participar en nuestro programa artístico me gusta pensar y lo decía hoy una periodista cómo son visitantes del museo también y que releen a Picasso ha sido fantástico ver a Joel Mejorovic alguien que vivió también en la ciudad de Málaga que vivió su infancia creativa en otro tiempo evidentemente a Picasso y en otro medio la fotografía en vez de las artes plásticas pero es fantástico pensar en alguien como Joel Mejorovic en cómo mira a Picasso y ver a los artistas que vienen al museo como visitantes que miran a Picasso y ha sido fabuloso ver este adulto Joel Mejorovic con casi 90 años releyendo desde su mirada plástica fotográfica la parte más madura de Picasso y era fantástico escucharle ese Picasso que me gustaría preguntar también a ti Eugenio ese Picasso mayor que mira hacia su juventud el deseo que has dicho casi la necesidad de no parar de no producir y en Joel yo detectaba eso cómo se aproximaba a ese tiempo inexorable que es el final de una vida y no sé me gustaría preguntarte por eso porque el Picasso más mayor claro el Picasso mayor el Picasso que nunca fue mayor porque el Picasso puede tener 90 años y a mí otro fenómeno de este Picasso que te dice mayor que me encanta es y lo he medido cronológicamente justo cuando Elvis Presley está empezando y justo cuando publica por primera vez el rock de la cárcel Picasso es fotografiado bailando con Jacqueline entonces es sorprendente que cuando empieza en Estados Unidos y en Europa lo que se llamó la revolución de los jóvenes que los jóvenes se apoderaron del pulso de la historia la revolución pop con antonomasia Picasso es un anciano que sin embargo es el símbolo en todas las revistas en Time en Vogue de la creatividad y de la vitalidad y esa es el último Picasso y esa es la última gran elección de Picasso un anciano que es el símbolo de la vitalidad y de la creatividad ojalá lleguemos a eso porque es que realmente es así y luego lo de Mejerovich es muy impresionante porque se dice mucho sobre Picasso y por supuesto las críticas son siempre bienvenidas y son necesarias y muchas críticas a Picasso pueden ser justas pero de un artista como Mejerovich que es un comprometido con la vida y es un comprometido con con el fluir uno no esperaría que admirase a Picasso sin embargo te dan interpretaciones de Picasso impresionantes recuerdo que hace unos años trajimos a la térmica a Voluspa Jarpa que había triunfado en la Bienal de Venecia una artista comprometida feminista política anticolonial no sé cuándo y no sé qué hizo una exposición magnífica en toda la diputación y en la ciudad de Málaga celebró mucho y llegó el momento de ir con Voluspa al Museo Picasso yo me asusté digo Dios mío ahora voy a soportar el chorreo con respecto a Picasso fascinada horas yo no podía soportarlo más de estar allí unos comentarios sobre las obras impresionantes quiero decir que es que el secreto de Picasso y por eso Picasso es Picasso es que cuando en el diálogo entre artistas cuando un artista es muy comprometido con causas por ejemplo en el caso de Voluspa con el feminismo en el caso de Mellerovich con el sentido vitalista de la existencia de pronto vengan a Picasso y dicen es uno de los míos ¿no? ese compromiso y ese absoluto y bueno queremos ir cerrando ya quizá con una oda final a las raíces empezábamos con la palabra originalidad y el origen pero hay algo claramente que conecta a un artista con su tiempo y con su lugar de origen con esas raíces que hablan también de una evolución es hermoso comprobar en estas distintas imágenes la fuerza de un absoluto que quizá para cerrar hay una frase tuya que dice si hay algo que uno no puede hacer es ponerse en el lugar de Picasso muchas gracias gracias aplausos 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 chau la